Un abrazo Un abrazo, expresa cariño Un abrazo, expresa amor Un abrazo, podemos sentirlo porque es obra de Dios Un abrazo, expresa ternura Un abrazo, expresa alegría Un abrazo, expresa apoyo y si sale del corazón Abraza a tu familia Que se sienta hoy unida Agradece al Creador Esta linda bendición Un abrazo, un abrazo Un abrazo, enlaza la vida Un abrazo, te da compañía Un abrazo, expresa hoy y siempre que contigo Es hoy yo Un abrazo, en la familia Expresa, expresa el amor en plenitud Un abrazo, te da la certeza que en toda hay comunicación Abraza a tu familia Que se sienta hoy unida Agradece al Creador Esta linda bendición Esta linda bendición Abraza a tu familia Abraza a tu familia Que se sienta hoy unida Que se sienta hoy unida Agradece al Creador